La Lucha Libre La Lucha Libre Y ha ganado medallas en lucha olímpica Le echa ganas a la escuela, es muy buena niña la verdad Le llamó el entorno del papá y ahí se quedó Y a ti ya como pues toda una profesional ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que te motiva a estar ahí arriba en el cuadrilátero? Me motiva, es que yo cuando voy a luchas o algo así No sé, yo quisiera estar ahí en esa, para sentir la experiencia Y de todas las luchadoras actuales, porque hay muchas muy importantes Y que han destacado bastante, ¿cuál es a la que más sigues? ¿Cuál es tu gran ídola dentro de La Lucha Libre? Tengo dos A ver, ¿quiénes son? Tessa, La Char y Estefanny Backel Estefanny Backel que ahora ya en WWE Y te gustaría seguir sus pasos también Sí, la verdad me gusta como luchan las dos Y de los hombres, ¿quién es tu gran ídolo? Yo ya sé quién me vas a decir Ajá, ajá Este... Rey Misterio y ahí se me fue el nombre del otro El novio de Tessa Ah, Esfinge Esfinge, ayer lo vimos en la México contra el Valiente ¿Qué le deseas también? Digo, que sirva como plataforma para que le mandes un saludo a Esfinge Y un mensaje, porque tiene una lucha muy importante El próximo 13 de septiembre va a estar ahí presente, me imagino Su duelo de máscaras No sé, sí, puede estar ahí Ok, bueno, no lo dice El psicólogo le comenta también que sí la meta a la lucha libre Creo que es un gran apoyo y también una motivación para que los niños se acerquen Porque muchas veces también los papás lo ven así como que no Se va a hacer un niño violento, se va a descarrilar más No me va a querer hacer caso Y al rato hasta me va a querer pegar a mí Pero qué recomendación y qué consejo les puede dar a los papás Bueno, pues que apoyen 100% a sus hijos Yo creo que por trabajos, por tiempos A veces no nos damos ese espacio Creo que es importante brindarles No todo es el trabajo Entonces el estar ahí, el tener estas vivencias en conjunto Es algo que nunca se nos va a olvidar Tanto a ella como a mí en lo personal Apoyen al 100% A veces la economía es muy corta A veces los tiempos Hay muchos peros, pero se puede El que quiere puede y de verdad apoyen a sus hijos Es mejor que tengan un deporte de por vida A que estén en las calles O que estén en los celulares Que nos quitan y nos atontan totalmente De verdad apoyen a sus hijos Vale la pena ¿Y a usted como madre de familia Y como persona sí le gustaba el mundo de la lucha libre? ¿O como que le prefería ver de lejitos? No, claro, sí De chiquita mi papá 100% nos llevaba a la lucha Pónganse ahí de luchadora Entonces pues nos vamos metiendo en ese mundo Nunca me imaginé quedar con un luchador Les soy honesta Pero sí es muy padre Viendo cómo empiezan Ella empezó desde cero Es un gran sacrificio Un gran esfuerzo Es mucha disciplina Mucho tiempo Y bien le dijo Tenemos la oportunidad de convivir con la señora Marcela La luchadora Y le dijo ella Es tiempo, sudor, sangre, lágrimas Y lo ha vivido A pesar de que tiene 10 años lo ha vivido Y pues sí hay que estar ahí para que volteen Y sientan ese apoyo Ok, pues les agradecemos a las dos estos minutos que nos acaban de regalar Y pues un saludo y un consejo también para todos los pequeñitos Que quieren integrarse a este mundo de la lucha libre Que si lo van a hacer sea de corazón Porque hay algunos niños que lo hacen más por la fuerza o algo así Y yo sí lo estoy haciendo de corazón Así es, y pues señora también para todos los papás ¿Qué recomendación les puede dar? 100% brindenles el tiempo a sus hijos Es lo mejor, la mejor inversión en dinero y en tiempo que puedan tener De verdad, confíen en ellos y lo que ellos quieran Repito, yo tenía planes para ella de gimnasta, de otra cosa Me tocó que le escogió Lucha Libre Y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos porque son vivencias muy bonitas Pues muchas gracias amigos de Lucha Libre entre nosotros Con la naciente estrella y porque tiene mucho ángel también lo podemos decir Chitara y con su mami les agradecemos también mucho este momento ¿Podemos mandar una canción? Ah, claro, claro Yo estoy yendo con el maestro Viento Negro Yo lo recomiendo mucho Bueno, ahí está también la recomendación Un saludo para él Y pues que sigas destacando en este gran mundo de la Lucha Libre Y muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias